Natividad Fernández, socia fundadora de la APEP, nos comenta que el objetivo principal de las nuevas generaciones es la de conservar los ideales de la asociación. Estoy muy orgullosa y creo que todas estamos porque una nueva generación a lo mejor tiene otros desafíos, tiene otras estrategias, emplean otros sistemas, pero hay que conservar los ideales, hay que conservar eso que nos llevó de que unidas podemos, de que hay que luchar por la democracia, hay que trabajar la democracia, las mujeres tenemos que estar, trabajamos muchísimo, somos fundadoras del Foro de Mujeres del Mercosur, fue el primer colectivo de mujeres en que una cumbre de presidentes recibió.